Mi primera chamba, me acuerdo el día que de la chamba yo me enamoré Línea gorda, línea fina, fina, la cara fina, la cara fina, la cara fina, una lágrima, un pico tres, un pico tres aquí Vale, la lágrima aquí y el pico tres ahí, vale, vale, sin estén, sireni, no, sin estén, es que es eso Derecho ¡Suscríbete! 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 Vámonos, no lo mides así, vámonos Tú a ver, hay que deliberarlo, eh, lo de las canciones Por Dios, un laberinto sin salida donde el miedo se convierte en amor Somos marido ella y yo Mi esposa y yo Porque ustedes compartimos en la vida con mi eterno amor La dama perfecta, toda una belleza, ella es mi inspiración Somos felices ella y yo Amigo ella y yo Solo nos vemos escondidas para ahogar esta prohibida pasión Y aunque tiene dueño, yo solo tengo un sueño ser su protector Somos felices ella y yo Somos felices ella y yo Te pido que no se vayan De mi las palomas blancas La fuerza de esas alas Que vuelan sobre montañas Que el suelo que siempre tiembla Sostenga mis cantorillas Que el sol de esta melodía Vamos a verla Para alegrar mis días Y que nunca se acabe nada De lo nuestro Que nunca se acabe nada De lo nuestro Te pido que no se mueran Las llosas y los suspiros Que trajes y de elegancia Sean siempre debido a un rito Que el lodo que voy cargando No maje ningún zumbido Que eso que ando persiguiendo No maje ningún sentido Y que nunca se acabe nada De lo nuestro Que nunca se acabe nada De lo nuestro Tierra abrázame Abrázame con tu luz Escucha mis pasos caminar Mi alma respira en tus brazos Tierra abrázame Abrázame con tu luz Escucha mis pasos caminar Corriendo hasta la cima Por tener tu querer Tierra abrázame con tu luz Tierra abrázame con tu luz Escucha mis pasos caminar Mi alma respira en tus brazos Tierra abrázame con tu luz Abrázame con tu luz Abrázame con tu luz Abrázame con tu luz Escucha mi cuerpo acelerar Corriendo hasta la cima Por tener tu querer Nunca se acabe nada Nunca se acabe nada De lo nuestro Do no